Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Leif, H&D, The Best Challenge in the World, y el canal menos visitado, Off the Planet, como vosotros ya sabréis. Y bueno, por petición expresa de Saskia Uchiha, uno de mis subs, voy a opinar sobre el tema de la sanción que ha puesto el señor Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, al Real Madrid, por los cánticos que se realizaron el otro día, en el partido del otro día, donde decían, puta Cataluña, Messi es un normal, etc, etc, etc. O sea, los típicos cantos, los típicos cánticos que se han cantado toda la vida, y que parece que ahora, pues, es pecado. Ahora parece que hay que multar al Real Madrid, hay que sancionar al Real Madrid, por unos cánticos que se hacen, que los hace todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene sus propios cánticos, sus propios insultos, y bueno, eso lo sabe todo el mundo, no es una cosa que lo diga yo y que esté descubriendo América. ¿Qué equipo no tiene cánticos ante el equipo rival, ante el equipo enemigo? Todo el mundo los tiene, o sea, ¿y por qué se sanciona nada más que al Real Madrid? Esa es la gran pregunta del millón. Está claro que el señor Tebas intenta buscar, pues, con el rollo este de que hubo un asesinato entre los seguidores del Atlético de Madrid y los seguidores del Deportivo, que mataron a uno, pues ya está la cosa ya que cualquier cosa que hagas, cuidado. Y Tebas, como siempre, pues busca el ejemplo en el Real Madrid, ¿no? Que es el club referencia, y para que los demás tomen ejemplos, pues hay que castigar al más grande de todos, ¿no? Así los demás tomarán ejemplos para que vean que si sancionan al grande, pueden sancionar a cualquiera. Pero la cuestión es que es una gilipollez sancionar al Real Madrid por una cosa así. O sea, puedo entender que sanciones a un club si lanzan objetos al campo, ¿no? Porque eso significaría que la seguridad del club no ha trabajado bien y no ha, pues, a la hora de entrar al estadio, pues no han requisado esos objetos que han lanzado a los aficionados, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer con la gente para que algún gilipollas, o algún subnormal, o una persona normal, como yo, diga, me cago en tu puta madre, o puta Barça, o puta Cataluña, o lo que sea? O sea, ¿qué puedes hacer tú contra eso? ¿Qué puede hacer el Real Madrid para evitar eso? ¿Qué vamos a entrar en las entradas del campo? ¿Van a poner una mordaza a la gente para que no puedan hablar? Esa es la solución que pueden poner, porque ¿cómo lo puedes impedir? ¿Qué culpa tiene el Real Madrid de que alguien alce la voz y cante un cántico? O sea, es que no lo puedes evitar. En fin, me parece una gilipollez enorme. Como siempre, buscar la cabeza de Turco, que es el Real Madrid para todos los casos. El Real Madrid es referencia para todo y una vez más, pues, se ha utilizado como referencia al Real Madrid para esta tontería, que es una chorrada, que seguramente sancionen al Real Madrid y no sancionen a nadie más. Porque ya digo, si te pones a mirar todos los partidos, en todos los partidos hay cánticos de los seguidores en contra de sus enemigos. O sea, eso ha sido así y será toda la vida. O sea, no sé qué pretende el señor Tebas ahora cambiar, porque se piensa que es el, no sé, el gran iniciador de algo, ¿no? En fin, no sé qué opinión hay vosotros. Ya digo, son cosas habituales en todos los estadios y son ganas de tocar los cojones, ¿no? O sea, lo que tienen que hacer es dedicarse a mejorar el arbitraje que hay en España, ¿no? Que vemos cada jornada cómo manipulan los partidos a su antojo, que no aciertan un puto penalti a favor ni en contra. O sea, los penaltis que te pitan a favor no son y los que no te pitan son los que son. Que tienen que mejorar los árbitros, eso es lo que se tienen que centrar. Y si tienen que poner tecnología, que la pongan. Pero no puede ser que la competición se esté manipulando de esta manera al antojo de los árbitros, ¿no? De los arbitrajes tan pésimos que hay. Y se centran en gilipolleces, como si la gente dice puta Cataluña o Messi subnormal, que es lo más normal del mundo en el fútbol. Que ha existido toda la vida y existirá. Vuelvo a repetir. Así que nada, a tomar por culo. ¡Gracias!